Bueno, en principio esto, ¿no es cierto? El baldazo de agua fría de lo que estaba ocurriendo en Buenos Aires, en los dos edificios de Telam, de calle Bolívar y calle Belgrano, vallados por la Policía Federal, y que no dejan entrar a los trabajadores. Y acá en Biedma, yo llegué a la oficina y no hay intervención policial, así que bueno, me puse a revisar el sistema informativo que tenemos para trabajar el sistema de cables que emite Telam, que nosotros los redactamos en Biedma, pasa por el sistema interno de la agencia a Buenos Aires, así se editan por cada tema, ¿no es cierto? Puede ser un tema político, un tema judicial, económico, cultural, turístico, cualquier tema, y se edita y después sale como informativo no solamente al país, sino a cualquier parte del mundo. Y lo mismo ocurre en la página web. Y hoy por hoy ese sistema está silenciado, está censurado, está apagado, o sea que Telam desapareció del mundo informativo. Te quiero preguntar, bueno, ¿cuántos trabajadores estamos hablando aquí en nuestra ciudad, en la provincia? ¿Qué es lo que han podido hablar ya a estas alturas de la mañana? Bueno, la situación afecta acá en Río Negro a cinco trabajadores. Hay una reportera gráfica de Telam en Bariloche, también hay un compañero que hace redacción en Bariloche, y en Biedma somos tres, dos corresponsales que hacemos redacción y un compañero reportero gráfico, así que somos cinco en Río Negro. En total, en la provincia, perdón, en total en el país somos alrededor de 800 trabajadores. Eso quiere decir que la planta permanente de Telam no alcanza a los 900 y mucho menos a los 1.000 trabajadores. Entonces, tampoco entendemos si el ajuste viene por la parte económica y también se agarran del déficit que genera Telam, hoy lo anunció el vocero presidencial, como un justificativo, ¿no es cierto?, de cerrar Telam. Pero sabemos que la intención es otra, sabemos que lo que está pasando es justamente que la casta somos los trabajadores, es el pueblo y no justamente lo que ellos habían prometido en su campaña. Varias cosas en redes sociales se publican, que son las famosas fake news, pero nosotros tenemos justamente la certificación de que lo que informamos como agencia federal del Estado, como único medio oficial, lo mismo que radio nacional, lo mismo que la televisión pública, es información certera y verdadera. O sea, para nosotros no hay grises, o es blanco o es negro, en ese sentido de informar con la verdad, ¿no es cierto?, a saludar, a decir, bueno, estamos presentes, mañana en la movida para mañana, 10 y media, van a participar acá en Viedma, en Calle Belgrano 572, vamos a hacer una radio abierta para todos los que quieran acercarse, a opinar, a enterarse, a informarse y a decirle que los medios públicos no están a la venta, los medios públicos de información garantizan la verdad de lo que está sucediendo en el país, así como ustedes, ¿no es cierto?, también con Farco, en cada rinconcito, en cada punto donde se puede informar, para que otras cosas no queden en el medio del debate. Hoy por hoy se está discutiendo si el Estado es criminal o si el Estado no es criminal, lo anunció el Presidente, para el Presidente el Estado es una organización criminal, pero él es el Presidente del Estado, entonces me parece que el principal persona que se tiene que hacer cargo es él.